¿Cuál es la situación en Siria, Oscar? Vos sabés que veo aquí la información, los acuerdos presuntamente planteados por Estados Unidos junto a Turquía para combatir, dice la jihadista. En realidad, en el intertexto de lo mismo que están señalando, no lo pueden ocultar, está el establecimiento de un gobierno transitorio en Siria. Que no es otra cosa que el intento de Estados Unidos de derrocar al gobierno constitucional sirio. La guerra en Siria son dos guerras claramente diferentes, pero tratan de confundirnos. Yo te pido que con todo respeto vos me permitas hacer un agradecimiento público a dos líderes del eje del bien real contra el mal real. Uno de esos líderes es el Papa Francisco. El Papa Francisco lanzó su maravillosa guerra contra el terrorismo en los Estados Unidos y en la ONU. Y ahora el Papa me parece a mí que está sembrando cosas muy importantes positivas en África. Porque África y Medio Oriente forman parte de la misma guerra. Y el otro es el presidente Putin, al cual yo me dirijo públicamente como Tobarich, como camarada Putin, y diciéndole, es pasiva, gracias presidente Putin, porque es el presidente Putin el que teniendo el apoyo simbólico del Papa y espiritual, se ha lanzado por ahora a asumir la conducción militar de ese enfrentamiento contra ese eje del mal, pero también está asumiendo la conducción política y diplomática. Digámoslo con autorización institucional. Por eso marcábamos el carácter constitucional del gobierno de Bayar al-Assad. Hay un acuerdo estatal correspondiente entre Siria y Rusia para pacificar genuinamente la zona. Y cuenta con el respaldo de China y de Irán. Es decir, lo que se está mostrando en los diarios y en las pantallas y en los diales a Estados Unidos y a la OTAN como intentos de lograr combatir al jihadismo o al terrorismo, es una falsedad, puesto que no muestra quién genera el problema, pero además cómo se lo combate. Rusia dijo, así se lo combate. Se lo combate con un planteo terminante en el cual los que peleen son los ejércitos regulares, autorizados por la constitución de cada uno de nuestros países y saquemos a estos mercenarios del lugar. Recordemos, no olvidemos, que esta guerra del eje del bien contra el mal, la plantean, la bautizan en la ONU y en los Estados Unidos, el Papa y Putin. Putin en la asamblea de la ONU dice, yo voy a marchar a la guerra contra el eje del mal. Ese eje del mal es parecido al nazismo de la segunda guerra. Les pido que luchen conmigo. Putin lo dijo claramente por derecha y Putin pelea por derecha. Hay un concepto que yo quiero plantearte hoy y plantear para toda la gente y es, ¿qué tipo de guerra es la que estamos teniendo lugar? Hace 25 años que se iniciaron los atentados terroristas con el de Lockerbie, donde siguieron por Buenos Aires. Tenemos demasiada investigación para decir, eso no es la guerra del mundo musulmán contra nosotros. Y hay un concepto de dos militares chinos que se llaman el coronel Liang y el coronel Xiong Sui. Y ellos lo que dicen es, terminando la Unión Soviética se inicia un nuevo tipo de guerras, no guerras de civilizaciones. Ellos le llaman guerra irrestricta. Guerra irrestricta quiere decir, vale todo. A diferencia de las guerras, quizás una de las últimas fue la de Malvinas, donde hubo mínima vigencia en las convenciones de Ginebra. Ya la demolición de los Balcanes es una guerra irrestricta, donde vale todo. La invasión a Irak y Alík son guerras donde vale todo. Guerra irrestricta quiere decir, cuando yo decido demoler a aquel país, le puedo envenenar las aguas, lo puedo invadir, lo puedo desestabilizar económicamente. Y ahí viene la enorme diferencia entre Irak y Siria. En Irak es como, Irak y Libia son las últimas guerras donde Estados Unidos y la OTAN mandan. Tropa regular y secundariamente un ejército mercenario privado, que en aquel momento fue una empresa norteamericana llamada Blackwater. Entonces tenemos, el grueso es tropa regular, un 20-30% mercenarios. Luego de que termina la devastación de Irak y de Libia, los especialistas militares dicen, tenemos una cantidad infernal de soldados desocupados, tenemos una cantidad apabullante de armas no usadas, y tenemos miles y miles de gente sin trabajo y con hambre. ¿Qué podemos hacer con todo eso? Armemos un ejército mercenario. El ejército mercenario del cual estás hablando, tiene por un lado una larga tradición en la región, acá estaba leyendo la otra información de la semana, que es la prolongación de la campaña de la organización del tratado del Atlántico Norte en Afganistán. Los atentados, como bien decís, son más modernos en la concepción, aun cuando también tengan rastros, el autoinfligirse el daño. Le dan espectacularidad a la tarea de zapa de los mercenarios. Años a, vos recordarás, años 80, los muhaidines fueron colocados en la región afgana con el objetivo de desestabilizar los intentos de la entonces Unión Soviética de controlar la región. Fueron llamados luchadores de la libertad. Posteriormente, una zona de esos muhaidines se reconvirtieron en talibanes. En ambos casos tenían, y va la pista en alrededor de lo que están haciendo los del ISIS en la actualidad, como objetivo pelear contra otros islámicos. El problema nunca fue, no es que vos te encontrás que vos decís, no, bueno, claro, es que se oponen, odian a Estados Unidos, lo hacen un poco mal, se les va la mano. No, no, siempre se pelean con los pueblos cercanos que sí bregan por institucionalizarse, por crecer y por tener una política independiente y soberana. Vale la pena señalar que esto viene desde aquel entonces. Sí, hay una continuidad absoluta, y vos recordarás las famosas películas de Rambo, donde se mostraba... Exactamente. Con Rambo se muestra que en esos ejércitos irregulares viene Estados Unidos a darle ayuda, a darles apoyo militar y técnico. Esa continuidad de ejércitos irregulares ahora es un ejército puramente mercenario. Entonces, vos pensalo en términos militares, es un arma magnífica para Estados Unidos, para los demás, porque es gente que si mueren, mueren ellos. Sí. Son el eje del mal, son los malos de la película, y vos simplemente les das asistencia estratégica, armas y dinero. Ellos también hacen sus negocios. Se calcula que entre la venta de objetos arqueológicos robados y petróleo, ganan 2 o 3 millones de dólares por día. ¿Cuál es la importancia y qué rol juega cada país? Estados Unidos les da armas, dinero y dirección estratégica. Turquía es importantísima porque ellos entran y salen por territorio turco. El petróleo que ellos roban lo sacan por Turquía y lo revende Turquía. ¿Israel qué les da? Cuando los oficiales del ejército islámico son heridos, se atienden en Israel. Entonces, lo que tenemos es un arma nueva. Los militares están diciendo, esto es un arma nueva, porque pocas veces en la historia se han visto ejércitos mercenarios donde la única tropa sea mercenaria. Y haya, seguramente hay asesores y demás, pero el eje de la tropa es mercenaria. Quiero reafirmar un dato que señalaste, para que la gente lo vea, para que no pase desapercibido. En general, las bases de reaprovisionamiento y de sanación de los combatientes están en la retaguardia. La retaguardia del ISIS sería Israel. Israel y Turquía. Israel y Turquía. Qué tema, ¿no? Sí. Porque además agitan el espantajo de los musulmanes malos que quieren matar a los israelíes. Y volvamos a los dos líderes a los cuales yo me he dirigido, al Papa Francisco y a Putin. Porque cuando llega Francisco al Capitolio, le dice a los norteamericanos, ¿el eje del mal son los terroristas? Sí. ¿Y quién les da las armas? El Papa se los dijo en las narices. Y un senador lloró. El Papa le dijo en las narices, ¿el eje del mal son ellos? Es verdad. Pero ustedes les dan las armas. Y Putin volvió a decir lo mismo. ¿El eje del mal son ellos? No solamente ustedes dan las armas. Miren, a partir de ahora yo los voy a combatir. Entonces, esto es clave. Esto habla también de la lucidez del gobierno argentino saliente. Porque la voz de Cristina Fernández de Kirchner en la ONU estuvo direccionada en ese sentido. Estuvo en consonancia. Creo que vale la pena la observación. Entonces. Ahora, ¿cómo se sale de esto en Medio Oriente, Oscar? Porque es un mapa complicado. Al mismo tiempo, un mapa más claro que hace dos años atrás. Exactamente. Exactamente. Donde algunas fuerzas se van realineando y algunas zonas se van despejando. Tenemos ahí en la zona, porque esa es una zona que incluye a Siria, Turquía, la frontera limítrofe conflictiva entre Siria e Israel, los famosos Altos de Golán. Tenemos dos guerras muy diferentes que las entremezclan y es bueno que las distingamos. El eje del mal, los terroristas del ISIS con apoyo de Estados Unidos y demás, el objetivo primero de ellos son dos. El primero es destripar a Siria, porque Siria no se le ha aclarado bien a la población. Siria es culpable de un delito de lesa majestad igual que Irak y que Libia. Siria pretende y ha logrado un desarrollo nacional. En muchos niveles. Y eso no es aceptable. Y Siria, además, tiene niveles de alineamiento internacional independientes. Dos pecados que hay que castigar. Entonces, el objetivo de ellos, tienen dos objetivos militares. Uno, destrozar a Siria. Y otro, en el caso de que no logren destrozar a Siria, que es colocada a Tierra y Meizal, la idea es armar un Estado nuevo, un país nuevo, que se va a llamar Sunistán. Un poquito más arriba de Siria. Es decir, la idea es lograr tomar posición de la zona o como de lugar. Esa es la guerra de ellos. Y ahí viene la explicación, eso lo da Meizal, de por qué matan a los cristianos, los crucifican y los violan. Porque la idea militar es que están buscando de que todos los cristianos vuelen de esa zona, para no exterminarlos a todos. Entonces, esa es la idea. O destruimos a Siria y si nos vamos con Siria, armamos un Estado nuevo. Esa es la guerra de ellos. La guerra nuestra, es otra guerra. La guerra nuestra que están conduciendo simbólicamente este Papa Argentino y militar y políticamente Putin, es no vamos a permitir que destrocen a otro país como hicieron con Irak y con Libia. Vamos a tratar de no permitirlo. Te iba a decir eso, el ejemplo. Si en algún momento hubo dudas, tormenta del desierto, cuál era el objetivo final, después de la acción concretada sobre ambas naciones, queda muy claro. La fractura, el desmembramiento, el tierra arrasada en que dejaron esos territorios. Cuando ahí había Estados organizados. Había Estados organizados. Puede no gustarnos a nosotros la forma política de esos Estados Unidos. Saddam Hussein, por un lado, y Muammar Gaddafi, por otro, tenían vertebrados sus Estados, funcionaban esas sociedades, tenían una vertebración congreso, justicia, voto. Bueno, que no te gusten las opciones que adoptan los pueblos, no quiere decir que lo puedas invadir y desmembrar. Entonces, la diferencia entre eso y aquello es que por primera vez, ahora aparecieron el Papa, Putin y China a decir, esta vez no, esta vez te vamos a dar pelea. Enseguida volvemos. Enseguida volvemos. Enseguida volvemos.